¡Hola, hola! Un nuevo día de regalo que el Señor nos da. ¡Qué hermoso estar vivo! ¡Qué lindo vivir, respirar, sentir nuestro corazón latiendo, poder caminar, poder abrazar a nuestros amigos, poder abrazar a la gente, saludar, comer delicioso, un rico desayuno, un rico almuerzo, una cena, compartir con amigos. ¡Qué bendición ser hijos de Dios! Durante estos días hemos estado estudiando el capítulo 14 del libro El Deseado de Toda la Gente. ¿Quién es el deseado? Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aquel que le da sentido a nuestra existencia y que si nosotros conocemos de verdad, nuestra vida va a cambiar para siempre. ¡180 grados! Nunca seremos los mismos si realmente nos entregamos a Él. En esta oportunidad quiero hablar de dos conceptos que salen de este capítulo que hemos leído, el capítulo 14. Ha llegado el Mesías, hemos encontrado al Mesías y los dos términos son los siguientes. La reactividad y la proactividad. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Tienen sus diferencias. Reactividad y proactividad o versus proactividad. ¿Qué es la reactividad? Bueno, es un concepto que habla de la inmediatez, de la improvisación básicamente. Cuando tenemos que hacer algo, pero dejamos pasar el tiempo, procrastinamos, mañana lo puedo hacer, tengo tiempo la semana que viene, tampoco es para tanto, no nos afanemos. Y cuando llega el momento, reacciono y hago lo que puedo. Improviso. Soy reactivo. La proactividad es muy distinta porque la proactividad es un concepto que me habla de la anticipación, de la preparación, de la planificación, de hacer pruebas para tener un mejor desempeño. En este capítulo tenemos un grupo de discípulos proactivos que yo lo he llamado proactividad evangelística, que son aquellos como Felipe, como Natanael, como Simón, como Andrés, como Juan, el discípulo amado o el discípulo del amor, que apenas se escuchan de que hay un Mesías y que trae buenas nuevas y que tiene un mensaje poderoso, que está restaurando personas, que la gente lo está escuchando, que habla con autoridad, que transmite ese poder del cielo. Inmediatamente, ¿qué hacen? Empiezan a contarse entre ellos y uno le dice al otro y el amigo, al hermano y al vecino, al pariente. Qué lindo es que nosotros nos encontremos con personas y que esas personas nos puedan hablar del amor, de la esperanza, de la felicidad, de que no todo está perdido, de que todo va a encontrar finalmente una solución. Hoy en día vivimos en un mundo, como lo hemos mostrado esta semana, que está en la oscuridad. Ocho mil, más de ocho mil millones de personas que transitan sus agendas diariamente, un día tras otro, lunes, martes, miércoles, domingo, fin de semana, otra semana santa, otra vacación, otro fin de año, cinco años, diez años, veinte años, y estamos como repitiendo el mismo año. ¿Cuándo va a pasar algo diferente en mi vida? Bueno, seamos de esas personas que son proactivas, que hablan de Jesús, que le cuentan a otros, al jefe, al hermano, a la hermana, al abuelo, al papá, al hijo, al nieto, al sobrino, al amigo, a la novia, al cónyuge, de ese Salvador. Tal vez tú conoces a Jesús de una manera y te mueres por hacerlo, por contarle a otro de lo que hizo Jesús en tu vida, pero no sabes cómo, si oras. Y si sigues este programa viendo los devocionales, seguramente que vas a encontrar respuestas de cómo hacerlo. Pero es el momento de no callar, es el momento de hablar de ese Jesús, de hablarles y proactivamente salir a buscar a aquellos que están en necesidad. Hay muchas personas heridas alrededor tuyo, en tu aula de clases, el profesor, la familia del profesor, o esa ama de casa, la familia, el esposo. Hay algo allí que no está solucionado de hace años y la palabra de Dios tiene un mensaje para darnos. Seamos esos buenos oídos que escuchan, de esos que vienen a contarnos de ese Jesús Salvador. Seamos esas bocas que vayan y esos pies que caminen proactivamente para ir en rescate de los otros. Porque nuestras heridas no nos deberían limitar para ayudar a que otros curen sus heridas, sino que nuestras heridas propias también deberían ayudarnos y motivarnos a ayudar a otros a que curen sus heridas. Que Dios te bendiga en este día, que te acompañe, que tengas la presencia de Jesús, del Mesías, que está entre nosotros y que pueda ser esa persona con iniciativa, con garra, con esfuerzo, que no espera que las cosas pasen, sino que va en búsqueda del perdido para transmitirles esperanza y amor por el perdido. Que Dios te bendiga. Chao, chao.